Cientos de personas se concentraron en un hotel capitalino para mostrar su apoyo al ex ministro de obras públicas, Jorge Nieto. Para los asistentes, el proceso judicial que sigue en contra el ex funcionario es una persecución política. En las afueras de un salón de un hotel capitalino, se encontraban decenas de personas quienes llegaron para apoyar públicamente a Jorge Nieto. Entre ellos, líderes gremiales, empresarios, académicos, abogados y ex funcionarios, como el ex presidente de la república, Armando Calderón Sol. Licenciado Jorge Nieto, sé que es un hombre transparente, honesto, con un gran sentido cívico y patriótico, y creo que él entró con un verdadero deseo de desentrampar el proyecto de la Diego de Holguín. Al ingresar al salón, este Lucía ha abarrotado. En representación de los amigos de Jorge Nieto, el ex vicepresidente de la república, Carlos Quintanilla Schmid, dijo que confía en la inocencia de su amigo, a quien dice le conoce desde hace 40 años, cuando iniciaron sus estudios de jurisprudencia y ciencias sociales en la Universidad de El Salvador. Podemos decir con absoluta seguridad que conocemos la integridad, conocemos los principios, conocemos los valores y conocemos el carácter de Jorge Nieto. Posteriormente, hablaron los hijos del ex funcionario, quienes aseguran que el trabajo de su padre siempre estuvo apegado a la ley y defendiendo los intereses del país. En nombre de toda mi familia, que desde ya perdonamos a todos aquellos que nos están haciendo este daño, a aquellos cruzando el poder que se les dio para servir al país, usan a mi papá para fines políticos. El caso ha sido investigado de manera parcializada y está sirviendo para justificar una descarada persecución política contra gente honrada. Durante el evento, los asistentes portaban un listón blanco, como muestra de apoyo. En la actividad también participó el abogado defensor de Jorge Nieto, quien dijo que se han encontrado nuevos elementos que prueban la inocencia de su defendido. La información fundamental en la que se basó el requerimiento de la Fiscalía General de la República había suflayado elementos importantes que hubieran colocado al licenciado Nieto en una situación distinta. Eso se ha ido descubriendo. Al final de la actividad, Jorge Nieto, hijo, presentó un resumen del proceso en contra de su padre, en el cual señaló que no existen pruebas meritorias para que evolucione el caso. Mario Celaya para Télidos.